Hola, me llamo Marta Melero, soy ingeniera de telecomunicaciones y trabajo como gestora de proyectos TIC en Tracasa Instrumental. Tracasa Instrumental es una empresa pública de gobierno de Navarra con una plantilla de casi 600 personas y centra su actividad en áreas como la transformación digital, la gestión tributaria, la gestión territorial y la atención a la ciudadanía. Los proyectos en los que trabajo principalmente pertenecen a dos áreas de salud. Por un lado está Historia Clínica Informatizada y por otro lado en el Banco de Sangre y Tejidos de Navarra. Se hace raro a veces haber estudiado una carrera tan técnica y ahora estar como en un plano más de gestión. Pero claro, necesitas esos conocimientos o ese background tecnológico para poder entender y asumir los retos del día a día. papel por decirlo. LOSI Música con la especialidad de sistemas de telecomunicación y luego cursé el máster oficial y me especialicé en sistemas de comunicación. Bueno, el ratio de chicas era súper pequeño. Estábamos siempre en minoría y también en minoría de profesoras, o sea, un poco hoy de referentes dentro de la carrera. Siempre ha habido como mucha presencia masculina y también un poco en el sector lo que comentaba. Por eso me sorprendió cuando entré a casa el ratio tan grande de mujeres que había, porque no era a lo que yo estaba acostumbrada en este sector. Yo soy un poco culo inquieto. Entonces yo tengo muchos hobbies, me gusta muchísimo el deporte, hago mucho deporte y luego también tengo muchos hobbies creativos, sobre todo pintar, porque al final la carrera también en la ingeniería es como muy estructurado, muy cerrado, muy acotado, todo muy organizado. Entonces es como que necesitaba ese soltar, ese fluir, tanto con el deporte como con el arte, la creatividad, fluir. Desde pequeña he sido una niña súper curiosa y me generaba mucha curiosidad como entender el porqué de las cosas y un poco cómo funciona el mundo. Siempre me han gustado mucho las asignaturas de física, de matemáticas, luego ya cuando estaba en el Instituto de Tecnología, me gustaba mucho, me sentía muy atraída por el tema del espacio también y sobre todo de cómo se aplica esa ciencia a la vida de la gente, a hacer más fácil la vida de la gente, a avanzar como sociedad y eso luego descubrí que tenía una palabra que era ingeniería. Que se pone demasiada presión a la elección de tu carrera, como que todo tu futuro va a depender de eso y la realidad es que te puedes equivocar. Que pruebe y que si no lo tiene claro no pasa nada, que confíen en ella misma, en ellas mismas y que si les gusta la ciencia, les gusta la tecnología aplicar a la vida moderna, que la ingeniería es una carrera maravillosa en la que van a aprender mucho, se van a curtir mucho también, pero que seguro que pueden, vaya, que confíen en ellas. O sea, que no decidan solo por las salidas o porque si es una carrera de chicos o no es una carrera de chicos, etc. O sea, que se escuchen a ellas mismas y lo que quieren hacer. Gracias. Gracias.